A mí me gusta mi pueblo Desde la montaña hasta la ciudad Desde la montaña hasta la ciudad Digo mi verdad que me sale de las entrañas En mar de tizañas mi alma te busca Y si tú me escuchas, corico a mi hermano Bríndame tu mano pa' seguir la lucha Bríndame tu mano, latino, pa' seguir la lucha A mí me gusta mi pueblo A mí me gusta mi gente A mí me gusta mi pueblo A mí me gusta mi gente A mí me gusta mi pueblo A mí me gusta mi gente A mí me gusta mi pueblo A mí me gusta mi gente Somos del pueblo para el pueblo Nacimos para nuestra gente Y sin su presencia y sin su respaldo Nos sentimos impotentes Somos del pueblo para el pueblo Nacimos para nuestra gente Lo sigo queriendo, lo sigo buscando Y yo soy feliz Si con ellos ando Somos del pueblo para el pueblo Nacimos para nuestra gente Vinimos al mundo Vinimos al mundo con una misión Entregarle el corazón A todita nuestra gente Somos del pueblo para el pueblo Nacimos para nuestra gente Bríndame tu mano pa' seguir la lucha Que sé que son muchas La mano presente